Perdóname en solo una mirada y me robaste el corazón. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No, no quiero tomar nada. Tengo una junta en la oficina y ya me tengo que ir. ¿Ya quieres oír? Yo necesito que me escuches con el corazón abierto. No me puedes juzgar sin antes oírme. Cristina, no te pienso perdonar. Ni hoy, ni nunca. ¿Acaso tengo la culpa de que tu hijo se encaprichara conmigo y armara todo este enredo para separarnos? Estuvieron juntos. Sí, bueno, pero él me persiguió toda la noche y... Ya, 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 no quiero detalles. No me interesa ningún detalle. Mi error fue no contarte todo desde un comienzo. Gracias. 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 Si Dios no esté contigo en la hora de tu muerte ¡Nunca más verás la calle! ¡Qué pasa! ¡Nunca más verás!